La Unión Criptanense Los Molinos vencía por 4 goles a 2 en casa del Miguel Turra en la segunda jornada de la segunda vuelta del grupo 1. Con un primer tanto muy igualado, el Miguel Turreño fue el primero en marcar en una falta en la frontal del área. Un tanto que no hizo caer a los del Criptanense, quienes con un juego rápido, con balones en profundidad, se hicieron con el partido. Con esta victoria la Unión Criptanense se sitúa a 15º con 20 puntos. En la próxima jornada se medirán a los del Almagro Club de Fútbol. Por su parte, los juveniles también ganaban su partido correspondiente a la jornada decimotercera en casa del Villarrubia por 0 a 2. Una clara y merecida victoria que los sitúa octavos en la tabla con 20 puntos y a tan solo 9 del líder. En la próxima jornada se enfrentarán al Atlético Pedro Muñoz.